Curso OpenOffice Calc. Apartado 2. Epígrafe 3. Celdas. Nos introduciremos en la forma en que se dividen las hojas de cálculo que nos permitirán trabajar de una forma cómoda con gran cantidad de datos. Cada una de las hojas de las que está compuesta una hoja de cálculo se divide en filas y columnas. Las filas se identifican por un número y las columnas por una letra. La intersección de una fila y una columna recibe el nombre de celda, y se identifica por la combinación de letra y número correspondientes a la columna y fila a las que pertenece. En la barra de fórmulas encontraremos la referencia de la celda en la que nos encontramos. Si hacemos clic en las diferentes celdas veremos como este indicador varía. Para desplazarnos por la hoja disponemos de las barras de desplazamiento, tanto vertical como horizontal. Si pulsamos en las flechas que aparecen en los extremos, nos desplazaremos en esa dirección, a lo largo de las columnas si es la barra horizontal y a lo largo de las filas si es en la barra vertical. Si arrastramos el cuadro de desplazamiento nos moveremos más rápido y en proporción al tramo arrastrado. Además, cuando lo hacemos de esta última forma, aparece un pequeño mensaje que nos informa de la fila o columna en la que daremos situados al soltar el ratón. 1. Seleccionamos una celda. 2. Comprueba como se nos va indicando la referencia de la celda que tenemos activa. 3. Navega por la hoja usando las barras de desplazamiento. Espero que este tutorial os sea de ayuda. Saludos de Morita.